... Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? La película es una película, es una película de cine negro, de misterio, que comienza con un padre que tiene una hija que está enferma de leucemia y le queda poco tiempo de vida. Entonces esta persona, este padre, descubre que su hija tiene un deseo y ese deseo es un vestido de una serie de dibujos animados que es muy caro. Él está en paro y para conseguir este dinero, para comprar este vestido y cumplir el último deseo de su hija, se mete en unos líos tremendos y sordidos. Es inevitable que cuando haces una película en España, en el año 2014, en el que hay chantajes y dinero de por medio, era muy difícil. No hablar de la crisis y de cómo ha afectado a estas personas y de cómo son víctimas de esa situación. Y aparte la película es una película que efectivamente habla de víctimas que en un momento determinado se convierten en verdugos y victimizan a otras personas, esta cadena de chantajes. Los actores, Bárbara Aleni, de hecho, la protagonista es argentina, con padres argentinos. Bueno, yo trabajé con Sara Dilbatúa en el casting, en la directora de casting, es la directora de casting de varias películas de Pedro Almodóvar. Leyó el guión, le gustó mucho y trabajé con ella. Ella me propuso la idea de Bárbara. Al principio, el personaje era un poquito más mayor que Bárbara, rebajé su edad para que fuese ella, porque tenía muchas ganas de trabajar con ella. Entonces, pensé en Sacristán, porque siempre, yo creo que el sueño de cualquier directora en España es trabajar con él, le mandé el guión y le gustó mucho, me llamó y empezamos a trabajar. Para mí es muy importante, simbólicamente, porque mi primera película, el primer festival de clase A en el que estuvo Diamond Flash, mi primer film, fue Mar del Plata. Y volver aquí con mi segunda película como jurado y encima poniendo la película y viendo que las salas se han llenado, pues es un honor. Y aparte, vine a Argentina a quedarme para el festival y, como ya te digo, como jurado. Y me quiero quedar más días en Buenos Aires y me gustaría volver muy pronto. O sea, no me quiero volver a España ya. Y digo que es una carta muy especial, porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Bárbara.